Bueno, cae la tarde aquí en la Marina de Santa Marta, Capallón, carrera primera, cayendo la tarde. Vemos los sitios de tradición en la ciudad de Santa Marta. Las lanchas que arriban, fiestas en las lanchas, en la Marina. Ya lo informaron desde la Bahía de Santa Marta, desde la Marina, despidiendo este día domingo. Aquí vemos las familias, dándose las fotos para el recuerdo. Nosotros les gustan un helado, un raspadito. Desde la Marina de Santa Marta, diario El Informador, al caer la tarde del día domingo, donde los amarios por tradición y turistas vienen a degustar y a visitar nuestras playas.